Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Queridos hermanos, creo que todos somos conscientes de la gran transformación que tuvieron los apóstoles gracias a Pentecostés. Tal vez lo más notable es el hecho de que eran muy cobardes y después de que recibieron el Espíritu, se llenaron de valor para dar testimonio abiertamente sobre la resurrección de Cristo. Incluso, si eso implicaba, como de hecho implicó cárcel, azotes, humillaciones y hasta la muerte. Evidentemente, el Espíritu transformó a esos hombres, los hizo criaturas nuevas. Y ese aspecto, ese paso de la timidez a la valentía y de la cobardía a la fortaleza, es sumamente notable. Pero no es la única transformación que ellos tuvieron. Yo quiero destacar hoy otro aspecto, otro paso que hizo el Espíritu dentro del corazón de estos apóstoles. Si nos damos cuenta en los Evangelios, muchas veces ellos estaban disputando por quién era el más importante. ¿Quién es el primero? Cristo incluso los corrige. Podemos decir, los regaña. En este aspecto, porque ellos estaban hablando con frecuencia, discutiendo sobre quién era el más importante. Y Jesús los corrigió, por ejemplo, trayendo a un niño y diciendo, el que acoge al reino como este niño es el más importante. O también les dijo, en otra ocasión, les dijo, los reyes y los importantes de esta tierra buscan siempre ser servidos. Pero el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. O sea, Cristo trataba de corregirlos. Y digo trataba porque evidentemente recaían una y otra vez. Sin embargo, cuando llega la gran celebración de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, ese tema se acaba. Ya no hay más disputas por quién es el primero. Si escuchamos, si leemos con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que pueden discutir por otras cosas. Pero ese afán de ser el primero, eso ya se acabó. Por ejemplo, en el capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta aquel milagro hermosísimo de un paralítico de nacimiento, que se sentaba a pedir limosna junto a la puerta llamada Hermosa del Templo de Jerusalén. Y van dos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pero no hay disputas entre ellos sobre quién es el que hace el milagro, quién es el que predica. O a ver, ahora predica tú y después predico yo para que quede repartida la cosa. Ellos no están pensando en eso. Es decir, han tenido una transformación interior también en ese aspecto. Y esa humildad profunda de corazón es la que también nos pide el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de su carta a los filipenses, cuando dice esas palabras tan notables y tan bien recordadas. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y también dice en esa ocasión que no hagamos nada por rivalidad, que no hagamos nada por envidia, sino que nos dejemos atraer por lo humilde. Así como Cristo se dejó atraer, podríamos decir místicamente, se dejó seducir por la humildad de la cruz y por la profundidad del sepulcro. ¿Cómo puede suceder esa transformación? ¿Cómo es posible llegar a esa humildad? Es algo que no resulta sencillo. Yo creo que cualquiera de nosotros experimenta de una o de otra forma que nuestro ego, nuestro yo continuamente quiere resurgir. Y muchas veces tratamos de imponernos sobre las otras personas, hasta el punto de que a veces humillamos a los otros, arrasamos a los otros, aplastamos a los otros. Creo que muchos, muchos de nosotros tenemos la experiencia, la experiencia triste de haberle causado daño a otras personas. Los esposos en un momento de disgusto, cada uno intenta imponerse sobre el otro. Y entonces vienen las palabras duras, y vienen las acusaciones, y vienen los juicios absolutos. Es que tú siempre, es que tú nunca. Aparecen esas palabras terribles, y entonces empezamos a hacernos daño entre nosotros. Tal vez teníamos deseos de una vida distinta, tal vez la vida que llevamos no es la más satisfactoria o la que esperábamos. Y esas frustraciones humillan nuestro ego, aplastan nuestras esperanzas, y hacen que seamos duros unos con otros. El resultado de todo esto, es que muchas personas, muchas más de las que creemos, llevan en su corazón profundas heridas. Heridas incluso desde la infancia. ¿Por qué? Porque en medio de su impaciencia, nuestros papás, nuestros maestros, incluso en la escuela elemental, nuestros compañeros en el colegio, nos han maltratado. Y esas experiencias de dolor, esas heridas, nos van marcando profundamente. Incluso se da el caso de personas que, cuando han pasado por estas experiencias, luego las repiten con otros. Así por ejemplo, una persona que ha sufrido muchas humillaciones en su infancia, cuando le llega su turno, cuando tiene subalternos, cuando tiene hijos, cuando tiene sus propios alumnos, entonces les cae y los humilla entonces a ellos. Se dice, nadie puede dar de lo que no tiene. Y hay personas que no han recibido la comprensión, no han recibido la ternura, no han recibido el auxilio, no han recibido esa compañía que tal vez hubieran anhelado. Y esos vacíos que tenemos, y esos dolores que cargamos, hacen difícil la vida de pareja, la vida de familia. Muchas más personas de las que creemos, tienen dificultades por una pésima autoestima. Porque mis papás siempre aspiraron mucho más. Siempre esperaban que yo fuera mucho más y no lo fui. Porque se suponía que yo iba a tener gran éxito y no lo tuve. Porque yo iba a ser un gran empresario, o así me imaginaba yo. O yo iba a ser un gran artista y nunca alcancé a hacerlo. Entonces, tenemos esas experiencias. Experiencias fuertes que nos acompañan, que nos entristecen. Experiencias que nos hacen también a veces melancólicos o depresivos, agresivos o incluso violentos. La gran noticia, mis hermanos, es que el mismo Espíritu que obró en los apóstoles, es el Espíritu que también quiere y puede obrar en nosotros. Toda esa competitividad, toda esa envidia, todas esas fricciones que tenían los apóstoles, porque también ellos cargaban sus propias heridas y sus propias carencias. Todo eso que ellos llevaban, todo eso, mis hermanos, fue sanado profundamente. ¿Sanado cómo? Con la acción, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso creo que ese mensaje que la renovación carismática ha predicado tan abiertamente, no es el único lugar donde se predica. Pero mi experiencia misionera y sacerdotal es que tal vez es el lugar donde más se predica. Donde más se anuncia la necesidad de esto maravilloso que se llama sanación. Necesitamos sanación. No podemos seguir cargando todas esas heridas, todo ese lastre. No hay necesidad de que sigamos siendo esclavos de nuestro pasado. Tu pasado, tu pasado no es el que tiene que escribir tu futuro. El Espíritu Santo de Dios quiere llegar a ti y el Espíritu Santo quiere que tú puedas dejar atrás muchas cosas y puedas empezar a escribir palabras nuevas. A partir del capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, mira hasta el final del Nuevo Testamento y verás que parece que se estuviera hablando de otras personas. No más envidia, no más rencilla, no más competitividad. La única competencia que conoce el apóstol San Pablo es quien anuncia más a Cristo. Es la única preocupación. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y ahí termina mis hermanos la introducción a nuestro tema de hoy. ¿Qué hemos visto en la introducción? Hemos visto que el poder del Espíritu transformó a los apóstoles sanándolos profundamente y liberándolos, liberándolos ¿de qué? Liberándolos de toda esa competitividad, de ese estar comparando con el otro, de ese estar en una situación de envidia y ese estar buscando ¿Cómo me puedo imponer a la otra persona? Eso se acabó. ¿Cómo se acabó? Se acabó porque llegó el poder, llegó la fuerza del Espíritu Santo a estos apóstoles. Ahí termina nuestra introducción. Pasemos a la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña clasificación de esas heridas, de esos malestares, de esas dolencias, de esas enfermedades. Vamos a hacer una pequeña clasificación. Porque tal vez a algunos de nosotros nos puede pasar que cuando nos hablan de estos temas decimos, pues yo soy una persona normal. Yo creo que sí, debe haber gente que por ahí anda muy amargada, pero yo no, yo no tengo ese problema. Porque las heridas físicas se ven fácilmente. La persona que tiene un problema, qué sé yo, en sus ojos, eso se detecta fácilmente. El que tiene una parálisis en el cuerpo, eso se ve inmediatamente. Los tumores se pueden ver con esos métodos diagnósticos, con esas imágenes diagnósticas actuales, como la resonancia magnética. Pero, ¿dónde está ese aparato que detecte, usted tiene un profundo vacío en su corazón? Eso ya no es tan fácil de detectar. ¿Dónde está ese aparato que pueda decir, usted tiene una herida que se ha infectado, una herida infectada, pero no en su cuerpo, sino en su alma? Entonces, en la segunda parte de esta predicación, vamos a presentar como una pequeña clasificación de algunas de las dolencias espirituales principales, principales dolencias espirituales, para ayudar a que cada uno de nosotros también explore su propio corazón y pueda quizás llegar a una conclusión. La conclusión es, hermanos, que todos somos necesitados. Ustedes no vayan a pensar que este servidor que les habla, yo no tengo ningún problema, estoy sano de todo. Todos tenemos cosas, todos. Y el camino de la sanación es un camino que podemos decir que dura toda la vida, porque hay muchas cosas que uno no se da cuenta, no se da cuenta. Imagínate una persona que viviera siempre en una casa de un solo piso, solo tiene la planta baja, y esa persona nunca tiene que correr, esa persona nunca tiene que subir una escalera, y esa persona considera, estoy en perfecta salud. Pero un día va a visitar a un pariente que vive en un apartamento en el cuarto piso, el ascensor está dañado, le toca subir cuatro pisos de escaleras, y cuando llega, esa persona no puede ir, y ya casi se desmaya. Yo no sabía que tenía ese problema, que puede ser un problema serio, puede ser un problema de arterias coronarias, puede ser un problema, estás al borde de un ataque cardíaco, no te habías dado cuenta. ¿Por qué no te habías dado cuenta? Porque nunca te había tocado ese esfuerzo. Cuando nos tocan ciertos esfuerzos, cuando la vida nos da ciertas sorpresas, ahí es donde nos damos cuenta lo cortos que estamos en la fe, en la esperanza y en el amor. Lo digo porque ha pasado también en mi familia, lo digo porque ha pasado también en mi propia historia. Uno se considera una persona normal, yo soy una persona normal, pero cuando le llega una noticia realmente dura, ahí es donde se tiembla el arco de la fe, y ahí es donde uno dice, no, a mí no me alcanza la fe para tanto. Algunas personas conocidas por mí, lo mismo te habrá sucedido a ti, han recibido noticias realmente espantosas. Usted tiene un cáncer, parece que lo que le quedan son meses de vida. ¿Cuál sería mi reacción frente a eso? O la persona que yo amo, por ejemplo, ese hombre casado que vive la terrible experiencia de saber que su esposa tiene una enfermedad así de grave. Ahí, en esas circunstancias, es como cuando a este hombre de la historia le tocó subir los cuatro pisos. Ahí es donde se da cuenta, uy, yo parece que no soy tan creyente, yo no soy tan orante, yo no soy tan bueno como yo me imaginaba que era. Ahí es donde aparece la realidad de lo que somos. Entonces, por eso repito, es mucho más sano que pensemos y que nos miremos a nosotros mismos como que todos vamos en un camino cada vez más bello, cada vez más profundo de encuentro con ese Cristo que es el único que nos ofrece el bálsamo de la sanación. Entonces vamos con una pequeña clasificación de estas distintas dolencias espirituales. Nos van a salir unas seis o siete dolencias y yo las estoy contando aquí, no para que tú salgas triste por allá agarrándote la cabeza y diciendo, uy, qué tragedia que soy yo, sino más bien para que tengamos el corazón dispuesto, dispuesto. Cuando descubrimos estas necesidades, estas enfermedades, estas dolencias, no es para hundirnos en tristeza, es más bien para decirle al Señor, este soy yo. Y por eso, acuérdate que después de la predicación tenemos algo muy importante, oración. Y esa oración realmente es el centro, es lo más importante de hoy. Ese encuentro con Cristo en la oración. Podemos decir que la predicación hasta cierto punto es como una especie de preparación, para ese momento, el momento de la oración. Entonces vamos con la clasificación. Primero, dentro de las dolencias espirituales, una muy importante es las heridas, en sentido metafórico. Una herida. Una herida es algo que sucede en un determinado lugar, en un determinado tiempo, es algo que causa mucho dolor y que además interrumpe una función dentro de mi cuerpo, cuando es una herida grave. Esa es una herida. ¿Cómo es una herida espiritual? Una herida espiritual es una escena de tu vida, en la cual has recibido una noticia decepcionante o trágica o muy dolorosa. Es el momento en el que quizás lo que tú esperabas no era cierto. Ese amigo en el que tú confiabas parece que en realidad quería robarte. La evidencia está, lo descubres, te llenas de rabia, te llenas de dolor. Esa es una herida. Eso tiene, ¿cuál es la característica de una herida? Tiene su fecha y tiene su lugar. Si tú puedes ubicar esa fecha, ese lugar, seguramente lo que tienes es una herida. Otra característica de la herida es que cuando vuelves a ella, muchas veces vuelve a sangrar. Porque el problema con estas heridas es que si no las sanamos profundamente, si no las sanamos en profundidad, muchas veces lo que sucede es que parece que ya están curadas, pero eso sigue todavía mal. Entonces cuando vuelves a eso, vuelve todavía a sangrar. A veces un problema de infidelidad matrimonial y vuelves a recordar y vuelves a sentir esa ira y vuelves a sentir esa humillación, ahí tenemos una herida. Esa es una herida. ¿Cómo se sabe cuándo la herida está curada? Porque esto también es importante saberlo. ¿Cómo se sabe que está curada? Cuando la persona puede recordar lo vivido, pero lo recuerda, podríamos decir, con paz. Por supuesto que nunca va a ser algo simpático ni algo alegre. Si estoy recordando como un amigo me robó un pocotón de plata y se aprovechó de la confianza que yo le tenía, yo no voy a sentir alegría por eso. Pero si me acuerdo de lo que me hizo mi amigo y vuelvo a apretar los puños y digo, y es que si lo tuviera aquí, quiere decir que la herida está abierta. Si me acuerdo de eso y puedo decir, yo eso se lo he entregado a Dios, yo no voy a ser un esclavo de eso que pasó, seguramente es que ya la herida está curada o está en proceso de curación. Esa es la primera. Estamos haciendo la clasificación de las dolencias espirituales. Y la primera dolencia espiritual que tenemos que mencionar es la herida. Recuerda la característica. Es algo doloroso, es algo que te bloquea, es algo que tiene una fecha y tiene una hora y tiene un lugar. Esa es una herida. Segundo, hay otro tipo de dolencia espiritual que es la cadena. Herida, la primera. Cadena, la segunda. ¿Cuál es la característica de la cadena? Pues recuerda lo que hacían las cadenas o lo que hacen las cadenas. La cadena no te deja mover. La cadena te aprisiona. La cadena te limita. Ejemplos de cadenas. Aquella persona que tiene un resentimiento. El resentimiento es como una cadena. Yo no puedo perdonar a mi papá. En lo más duro de mi adolescencia o de mi juventud, mi papá nos abandonó. Tuvimos casi que pasar hambre. Yo no puedo perdonar a mi papá. Es decir, esa persona está aprisionada, está encadenada y no puede moverse. Trata de alejarse de ese sentimiento, pero no logra. No logra. Está aprisionado por ese sentimiento. Esa es la imagen de la cadena. Otro ejemplo típico, además del resentimiento, es el caso de las adicciones. Muchas adicciones son reemplazos de las exigencias y de las necesidades más profundas de nuestro corazón. Por ejemplo, quisiéramos, como seres humanos, queremos encontrar felicidad. Pero mi vida es gris y triste y un día descubro el licor. Y un día descubro que unos cuantos tragos, quizás con unos amigos, me hacen sentir muy bien. Y me voy encadenando a un vicio, al vicio del alcohol. Esa es una cadena. Estoy encadenado. Y llega el momento en el que la persona se da cuenta de que no quisiera seguir así. Yo no quisiera seguir sintiendo eso por mi papá, que nos hizo ese daño en la infancia. Por supuesto, el ejemplo es hipotético. En el caso personal mío, yo no tengo sino gratitud hacia mi padre, bendito el Señor. O me siento encadenado a un vicio y me doy cuenta, yo no quisiera que esto siguiera sucediendo. Encadenado a la pornografía, encadenado a la droga, encadenado al licor. La persona está realmente encadenada. Y esa persona necesita liberación. Fíjate que la imagen más hermosa de la liberación, ¿cuál es? Una cadena que se revienta. Y eso le vamos a pedir al Señor en la oración de hoy. Le vamos a pedir que si hay cadenas que te están atrapando, cadenas que te están limitando. Le vamos a pedir que esa cadena se reviente. Te voy a dar otro ejemplo de la cadena. Muchas personas tienen serios problemas con la autoridad. Y aquí, con todo amor para mis hermanos sacerdotes que están presentes, eso también nos pasa a nosotros los sacerdotes. Porque he tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales a grupos de sacerdotes. Y una de las cosas que más hace sufrir al sacerdote es su relación con su superior, que es el obispo. Y en el caso de muchos sacerdotes, esa relación es buena, pero también hay unos cuantos casos en que la relación es francamente mala. Es una relación tensa. Es una relación incómoda. Yo me decía una vez un cura, del obispo cuanto más lejos mejor. Entonces, su relación era tensa. Pero, ¿por qué este sacerdote sentía ese fastidio? Casi cualquier cosa que dijera el obispo. Si el obispo decía, tengamos alegría en este tiempo, Pascual, tendrá alegría, usted será, porque yo no voy a tener alegría. Es decir, una persona que realmente no puede sintonizar con el que es autoridad. Y, ¿sabes lo que me decía un buen predicador hablando de este tema de los sacerdotes y sus obispos? Decía, muchas veces son cosas que empiezan desde el hogar. Desde una relación mala que yo tuve con una persona. Por ejemplo, con el papá. Mi papá era una persona rigorista. Mi papá era de esas personas que decía, no, y no se habla más. ¿Entendió? Y lo único que uno podía decirle era, sí papá, sí papá, sí papá, sí, sí. Pero ya la persona iba acumulando, como en esa olla a presión, iba acumulando una rebeldía. Y esa persona puede recibir un llamado de Jesús. Y esa persona puede llegar a ser sacerdote. Y esa persona con el don de su sacerdocio, sin embargo, sigue cargando esa rebeldía. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el obispo sigue viendo al papá. Hay personas que han tenido una mala experiencia en una oficina. Tuvieron que trabajar con otras personas. Bueno, es lo normal. Casi siempre uno trabaja con otras personas. Es lo normal. Y resulta que este es un caso verídico que conocí en un grupo de oraciones. Esta era una señora que tenía que trabajar con un grupo de secretarias. O sea, eran más o menos ocho o nueve secretarias. Nadie, por favor, me diga que yo soy machista ni contrario a las mujeres. Pero el hecho es que eran nueve mujeres trabajando juntas. Nueve. No ocho ni diez. Nueve. Todo el día, nueve mujeres trabajando juntas. En el caso de ella, no digo que eso tenga que suceder siempre. Se empezaron a presentar una serie de situaciones. Es decir, chismes. Historias que van. Historias que vienen. Y ella empezó a sentir que la estaban aislando. Es decir, que las otras como que siempre tenían plan para salir a comer, para cualquier cosa. Pero siempre se les olvidaba. Siempre daba la casualidad que se les olvidaba darle una invitación, darle una palabra, tenerla en cuenta. Es decir, no la tenían en cuenta ni para los chistes. Y ella empezó a sentirse aislada. Y luego ese aislamiento pasó a ser verdadera hostilidad. De manera que se le volvió un infierno ese trabajo. Ella quedó muy traumatizada ese trabajo. Sintió que la aislaban y sintió que sobre todo había una compañera de piso, ahí en la oficina. Había una compañera que era particularmente venenosa. Parece que le había declarado la guerra. Parece que en todo quería que la otra perdiera. En fin, ella salió muy dolida de eso. Pero el problema es que no solo salió dolida, salió encadenada. ¿Qué queremos decir? Que cuando ella llegó al siguiente trabajo, ya empezó a ver a esa persona en la cara de otras. Es decir, cada vez que le tocaba trabajar con mujeres, de una vez decía, seguro que me van a hacer la vida imposible. Seguro que me van a aislar. Yo creo que esta es la que va a reemplazar. Vamos a darle un nombre a la que le hizo daño. Supongamos que fue, por ejemplo, hipoplasia, que es un nombre tan común. Entonces, ella dijo, esta debe ser la hipoplasia. Esta debe ser. Entonces, fíjate, ella estaba encadenada a una experiencia. Una experiencia de humillación. Otro tipo de cadena es la cadena afectiva. Ustedes han conocido personas que uno dice, oiga, pero esa chica tan inteligente, tan bonita, tan simpática, con ese novio. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Resulta que el novio, pues, sin trabajo, medio hippie, desaseado, arrogante. Ese tipo de personas que muchas familias, con razón o sin ella, consideran una indeseable. Y entonces, no contento con eso, la maltrata, la mamá de esta chica ve como cada rato la muchacha está llorando. ¿Y por qué lloras? No, porque es que ese hombre, porque... Y ella, la mamá no entiende, pero entonces, ¿por qué sigues con él? Pero, ¿por qué sigues con él? Finalmente, como si fuera un segundo parto de la misma hija, finalmente ella rompió con el famoso novio ese. Ay, la mamá viene, le da gracias a la Virgen Inmaculada de la Concordia. Gracias, Virgencita, por fin se acabó ese noviazgo, por fin, por fin, por fin. Tres meses después, otra vez está de novia, con otro peor. Esas también son cadenas, esas también son cadenas. Hay personas que tienen el novio dominante, celoso, egoísta, agresivo, rompen con él y consiguen otro que es como agresivo, dominante, egoísta y rompen con ese y van con otro. Bueno, esas personas también están encadenadas. Cuando uno se acerca a la historia de algunas de esas mujeres, lo que encuentra es que en el fondo esa mujer está buscando algo, algo que ella misma no lo tiene tan claro. Está buscando algo y ella siente que tiene que encontrarlo de esa manera. Otras veces, la persona está tratando de demostrarle a alguien, por ejemplo, a la mamá o al papá, está tratando de demostrarle algo. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, por ejemplo. Esos son ejemplos de cadenas. Entonces, fíjate cuántos tipos de cadenas hay. Los resentimientos, las adicciones, las malas experiencias que quedan en nuestra mente y las llevamos como una plantilla que ponemos en todas partes. No, en todas partes vemos las mismas personas. Ahí está, allá la vi, la hipoplasia, mírela, allá está. En todas partes estoy viendo lo mismo. Eso es una cadena. O la cadena de los que repiten un mismo tipo de relación enfermiza. Una y otra vez están repitiendo el mismo tipo de relación. Y esa es una cadena. Una cadena. Yo hago una pregunta. ¿Cuánto le mejorará la vida a esa mujer si esa cadena se rompe? ¿Cuánto le mejorará la vida a ese sacerdote si esa cadena se rompe? ¿Cuánto le mejorará la vida a ese muchacho que siente que tiene que demostrarle al papá, yo sí soy capaz, yo sí puedo, yo solo puedo, yo solo puedo. Y se pasa 20, 30 años estrellándose contra el mundo, pero tiene que demostrarle, yo sí puedo, yo sí puedo. Por eso es tan importante la sanación interior. Porque si de verdad recibimos la fuerza, la unción, la gracia del Espíritu Santo, si de verdad recibimos esa liberación, mira, la vida cambia completamente. Llevamos dos, ¿no? Las heridas y las cadenas. Tercero. El tercer tipo de dolencia espiritual que uno se encuentra con frecuencia es lo que yo llamo el muro. Muro, un muro. Una pared con la que te estrellas. Esa pared, a veces también le damos un nombre, un bloqueo. Te has dado cuenta que hay personas que son realmente muy capaces y sin embargo les dices, mira, quisieras dar tu testimonio ante el grupo. No, 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 no me ponga a hablar en público. No, no, por favor, yo no puedo. No, yo nunca. La persona tiene qué? Tiene un bloqueo. Eso es un bloqueo. Es decir, la persona se enfrenta como con un muro, una imposibilidad absoluta, algo que siente que está muy por encima de sus fuerzas. Muchas personas están bloqueadas afectivamente y esto tiene repercusiones muy dolorosas en la vida de pareja. ¿Por qué? Que el Espíritu Santo me ayude a expresarme con delicadeza, pero también con precisión. Porque sé que son áreas muy sensibles. Hay personas que se sienten bloqueadas en su capacidad de expresar amor, incluso hacia su propia pareja. Eso es, eso es muy grave. Eso es muy grave porque va a empobrecer notablemente la vida de la pareja. Incluso puede ser fuente de heridas, puede ser fuente de humillaciones, puede ser fuente de infidelidad. Imagínate una persona que está bloqueada en esos términos emocionales o sexuales, en la intimidad. Pues esa persona siente que esa parte de la vida matrimonial es como una carga. Es decir, pues ¿qué hacemos? Tocará. Pero claro, la cara que hace esa pobre persona en ese momento no es la cara de ¡Qué alegría que me ames, esposo mío! Sino la cara de ¡Se demorará! Tiene cara de mártir. Tiene cara de carga. Tiene cara de obligación. Porque la persona está bloqueada. Mire, uno de los santos que nos habló con más hermosura sobre el cuerpo humano es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II tiene cosas preciosas sobre lo que él llamó, y es toda una especie de rama de la teología que le debemos a él, la teología del cuerpo. Y es tan humano y tan bello lo que dice Juan Pablo II sobre la pareja. Cómo la pareja necesita encontrar una especie de, óyeme la palabra que voy a usar y la uso conscientemente. Tiene que encontrar una especie de liturgia en su intimidad. Es decir, la pareja tiene que hacer de la intimidad una especie de celebración. Yo celebro que tú existes en mi vida. Yo celebro que tú llegaste a mi historia. Yo celebro que Dios te hizo mujer. Yo celebro que Dios te hizo hombre. El plan de Dios para la intimidad en la pareja es hermosísimo. Es un plan muy bello. Pero ese plan queda frustrado cuando hay bloqueos. Cuando la persona siente que la intimidad es asunto únicamente de él. Es decir, bueno, ¿qué hago? Se supone que es mi deber como esposa. Se supone que me toca. Pero por supuesto, eso no es algo satisfactorio para ella. Y en el fondo tampoco es satisfactorio para él. Ahí hay un bloqueo. Esos bloqueos surgen de muchas cosas. De muchas cosas. Y tendríamos que entrar quizás en demasiados detalles. Pero yo quiero mencionar solamente uno. La manera como a veces, sobre todo en otras épocas. Creo que eso ya no sucede tanto en nuestro tiempo. Como a veces se daba la iniciación en los temas de educación sexual. Especialmente a las mujeres. Cuando llega esa época del desarrollo en la mujer. Cuando empieza la mujer a tener sus periodos. ¿Cuál es la actitud? Concretamente quizás de la mamá, por ejemplo. Yo conocí un caso que me parece y me disculpan. Yo sé que estos son temas delicados. Pero yo digo, si nosotros no predicamos sobre esto. Entonces siguen los bloqueos. Y los bloqueos acaban mal. Porque acaban en humillación, en tristeza, en frustración, en infidelidad. Por eso yo hablo de esto. No es por perturbar ni por lastimar a nadie. Yo conocí el caso de una mamá que cuando la hija se desarrolló. Y empezó a tener sus periodos normales. Le dice la mamá, bueno ahora ya usted tiene también ese problema. Ese problema. Oye, mira el lenguaje de la mamá. La niña por supuesto se extraña. Está empezando su desarrollo, todo aquello. No entiende bien lo que le pasa. No sabe cómo asumir esa experiencia. Y oye las palabras de la mamá. Ese problema. Esa frasecita de la mamá condiciona profundamente la cabeza de esa mujer. Que empieza a ver su propio ser femenino como qué. Un problema. Ser mujer es ser un problema. Tener cosas de mujer es tener problemas. Yo soy un problema. Y sobre todo mi cuerpo y mi sexo son un problema. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos adictos y racionales al sexo. Pero Dios tampoco quiere que nosotros miremos nuestro cuerpo. Y concretamente nuestra sexualidad como ahí tengo ese problema. Muchas personas tienen esa clase de bloqueos. Y esos bloqueos hacen un daño muy grande. Un daño terrible. Quiero mencionar otro muro. Quiero mencionar otro bloqueo. Que también existe. Y este se da un poco más en nosotros los hombres. Eso también ha cambiado. Y estoy seguro que no es igual en todos los países ni en todos los lugares. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño. Eso fue el siglo pasado. Cuando yo era niño todavía se oía esta frase. Los hombres no lloran. ¿Qué significa la frase los hombres no lloran? Significa reprima. Bloquee sus sentimientos. Sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una gran cantidad de hombres en muchas partes. No digo que sea específicamente el caso aquí. Ni me ha faltado. Apenas visito este lugar por primera vez. No tengo nada de que quejarme, por supuesto. Pero sé que esto sucede en muchas partes. Entonces hay muchos hombres con profundos bloqueos en la expresividad. Porque se supone que mostrar emociones es como mostrarse débil. Mostrar llanto es mostrarse débil. Mostrarse cariñoso es mostrarse afeminado. Hay hombres que sienten eso. Hay hombres que piensan eso. Entonces ahí surge una cantidad de bloqueos de nosotros. Y esto tiene graves repercusiones. Si ustedes me preguntan cuál es una recomendación desde el punto de vista psicológico y humano. Una recomendación que yo le haría a todo papá que tenga hijos, que tenga hijas. Es no se repriman. Ni de decirles, ni de expresarles a sus hijos, a sus hijas, el cariño que les tienen, el amor que les tienen. No se repriman. Pocas cosas son tan sanadoras. Pocas cosas protegen tanto el corazón de tu hija. Como que tú, que eres su papá, que la amas y no la deseas. La abraces y le digas, me siento orgulloso de vos. Eso es bello. Eso es grande. Mire, en todas partes, cuando tengo ocasión, y yo creo que esta es una ocasión, repito este mensaje a los papás. Por amor de Dios, quieran a sus hijas y exprésenselo. Es la mejor garantía. Si lo quieren mirar de esta manera, es la mejor vacuna contra los desastres emocionales de esas muchachas. ¿Por qué? Porque un papá, no estamos hablando aquí de un caso normal, casos de depravaciones y eso no están en nuestra consideración ahora. Un papá como ustedes, yo creo. Un papá, un papá de verdad siente un amor muy grande por su hijita. Y ese papá, cuando la abraza, cuando le dice, me siento orgulloso de vos, cuando dice, eso estuvo bien hecho, estás hermosa hoy. Cuando ese papá le dice esas palabras a su hija, le está dando amor, óyeme bien, amor sin deseo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque eso le va a permitir a ella distinguir cuando llegue algún tipo por ahí y le ofrezca deseo sin amor. El haber recibido, principalmente del papá, ojalá también de otras figuras paternas, incluyendo hermanos. Pero el hecho de haber recibido, sobre todo del papá, amor sin deseo, hace que ese corazón femenino quede listo para distinguir muy bien cuando le van a ofrecer deseo sin amor. ¿Y cuál es la fuente principal de embarazos no deseados, embarazos prematuros, el drama del aborto? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Que la mujer estaba buscando amor y lo que le estaban ofreciendo era deseo. No la amaban, simplemente la deseaban. O sea que si queremos realmente empezar la lucha del aborto, es decir, contra el aborto, si queremos empezar la lucha contra el aborto, desde el lugar donde hay que empezarlo, el lugar, ¿sabes cuál es? El abrazo de un papá a su hija. Ese es el lugar donde hay que empezar. Ahí es donde empieza esa sanación. Y lo mismo, la importancia del cariño, del abrazo de los papás hacia los hijos. Para mí una de las experiencias como sacerdote, una de las experiencias más tristes que yo haya tenido, fue cuando le escuché a un muchacho, debía tener como unos 19, 20 años de edad, pero se le veía una tristeza por Dios en esa cara. Yo decía, este hombre, yo no sé si se va a matar hoy, pero qué sensación de destrucción, de frustración. Nos ponemos a hablar, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? El muchacho encerrado, no quería ni hablar, apenas como que soltaba unos gruñidos. Pero el Señor Dios fue grande ese día y poco a poco el muchacho se fue abriendo. Y finalmente me soltó esta frase que literalmente me hizo llorar. Me dijo, mira, es que no importa lo que yo haga, no hay manera de tener contento a mi papá. No hay manera de darle la medida. Nada le satisface de lo que yo haga. Y empieza a contarme, yo era un pésimo estudiante. En el primer periodo académico, en cada lugar se evalúan las cosas de distinta manera, pero vamos a suponer que el año escolar tiene cuatro periodos académicos. Y dice el muchacho, en el primer periodo académico creo que perdí todo, hasta el recreo lo perdí, perdí todo. Y a lo largo del año me propuse, me propuse, sobre todo por alegrarlo a él, por darle gusto a él, porque siempre me critica que yo soy un desastre, porque siempre me repite que yo soy un bueno para nada, porque siempre me dice que yo nunca he sido como mis hermanos. Todas esas son críticas típicas de los papás a veces y eso hace un daño salvaje. Cuando terminé el año, terminé en el cuadro de honor, terminé de tercero dentro de mi clase. Le presento los resultados a mi papá y me dice, seguro que el otro año lo haces mejor. Oye, no hay un abrazo, oye, no hay un aplauso, oye, no hay vamos a comer algo, no hay una sonrisa, no hay nada, simplemente por ahora está bien, vamos a ver si el año entrante sí logras lo que tú tienes que darme a mí. Claro, este muchacho se desmoronó, este muchacho sintió, no importa lo que yo haga, yo nunca le voy a dar la medida a ese señor. Y créeme que él estaba viviendo en ese momento y estaban cruzando por su cabeza todo tipo de ideas desastrosas. Me voy a volver drogadicto, no vale la pena, me voy con los de la calle, me voy con los de la pandilla. Él sentía rebeldía, ira en su corazón. ¿Por qué sentía eso? Porque nunca le voy a dar la medida. Ahora te das cuenta lo graves que son los bloqueos, lo graves que son. ¿Dónde empezó el desastre de ese muchacho? No empezó en él, empezó en el bloqueo del papá. ¿Por qué? Porque el papá creció en un ambiente y creció en unas circunstancias en que le dijeron que expresar sentimientos era cosa de afeminados. Le dijeron que los hombres no lloran. Le dijeron que las que andan lloriqueando por ahí y las que están ahí que cada rato se ponen histéricas son las mujeres. Y con ese lenguaje este señor se volvió una masa de piedra y madera muerta. Claro, es incapaz de dar una palabra de estímulo, es incapaz, está bloqueado, es incapaz. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si viene el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa si viene el Espíritu Santo y descongela ese corazón? Porque hay corazones que yo lo siento como metidos en una nevera, en un refrigerador a menos 20 bajo cero. Eso es piedra pura. ¿Pero qué pasa si el fuego del Espíritu llega a tu corazón y si el fuego del Espíritu te desbloquea? ¿Qué pasa si eso sucede? Pues lo que pasa es como dice un canto carismático. Suceden cosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Le vamos a pedir que nos desbloquee. Que tengamos la capacidad de tener esa palabra justa. Yo me ponía a pensar en ese muchacho. Claro, yo no soy el papá de él. Yo traté de animarlo. Pero es que él no estaba esperando una palabra de Fray Nelson. Él necesitaba, era que su papá, que su papá le dijera, Gracias hijo, hoy me has dado una alegría sublime. Ese es mi hijo. Venga para acá muchacho. Eso no se lo dio el papá. Y yo digo, si ese papá hubiera sabido lo que podía ganar con un minuto. Con un minuto. Mira, en un minuto hubiera podido ganar a ese hijo para siempre. Pero el papá estaba, ¿qué? Bloqueado. Y cuando uno está bloqueado, Aún las cosas más obvias y más necesarias, no las da. Llevamos tres entonces. Las heridas, las cadenas y los muros. El cuarto punto, son cinco. Vamos a dejarlo en cinco. El cuarto punto son las cargas. Una carga. Yo creo que la imagen es muy familiar para todos. Porque muchas veces hemos sentido cuando nos confesamos, Que nos quitamos una carga de encima. Y me voy a referir precisamente a eso. ¿Sabes qué es lo que más nos agobia? Lo que más nos agobia, Es la incapacidad de llegar al verdadero arrepentimiento. Admitir nuestra responsabilidad. Tratar de mantener a toda costa una fachada. Eso nos hace muchísimo daño. ¿Y por qué hacemos eso? Pues tal vez porque queremos presentarnos como fuertes, O porque queremos proteger nuestro futuro. Lamentablemente, sin entrar en asuntos de política, No me corresponde de ninguna manera. Pero digo por lo que veo en mi país y por lo que veo en otros países, La gran mayoría de nuestros políticos no tienen la capacidad de admitir sus responsabilidades. La mayor parte de ellos toman la actitud de, Yo hice lo que tenía que hacer, No me arrepiento de nada, Todo es un montaje político en mi contra. Eso lo digo porque lo veo aquí, Porque lo veo en Brasil, Porque lo veo en Colombia, Porque lo veo en Nicaragua, Porque lo veo en México. Es decir, No es nada personal de ninguna manera. Pero es así. Y ese ejemplo, Ese ejemplo de no admitir las propias responsabilidades, Yo creo que va cundiendo también en la vida privada. Y vamos cargando, ¿Vamos cargando qué? Vamos cargando culpas. Vamos cargando culpas. Nosotros no somos simplemente el resultado ciego De fuerzas externas o de circunstancias De las que no somos responsables. Todos tenemos un grado de responsabilidad. Todos tenemos. Y esa responsabilidad que tenemos, Esa responsabilidad pesa sobre nosotros A menos que nosotros descarguemos. Y descargar, ¿Qué es? Reconocer. Una frase importante que nos decía el Papa Francisco, Es la necesidad de pedir perdón. Decía el Papa, No se puede tener vida de pareja, Si no se aprende a pedir perdón. ¿Pero qué es pedir perdón? Pedir perdón es admitir, Me equivoqué. Tú tenías razón. Pero decir la palabra, Me equivoqué. Decir la palabra, Discúlpame. Decir la palabra, Perdóname. No he debido hacer eso. Es como bajar la guardia, Y lo que uno teme es que si yo bajo la guardia, Me disparan. Pero, Es que no hay otro camino. Y necesitamos entrar por caminos de reconciliación, Pero no puede haber reconciliación sin perdón, Y no puede haber perdón sin nadie que lo pida. Porque yo que voy a decir, Bueno Señor, Yo lo perdono. Yo creo que él me mira y dice, Ese padre está loco, ¿De qué lo tengo que yo perdonar? O él perdonarme a mí. No puede haber reconciliación, No puede haber un hogar feliz sin reconciliación, No puede haber reconciliación sin perdón, Y no puede haber perdón sin alguien que pida perdón. Por eso déjenme que les diga una cosa, Queridos papás, Queridas mamás, De lo más importante que hay que enseñar a los hijos, Es a que reconozcan sus responsabilidades, Y a que pidan disculpas y a que pidan perdón. No es algo que surge espontáneamente en el corazón humano. El corazón humano siempre busca la disculpa, La disculpa, el pretexto, la justificación, Así somos desde pequeñitos. Mira tú en un jardín infantil, Mira tú en un kinder, Y la actitud de los niños, ¿Cuál es siempre? Oye, ¿Y por qué hiciste esto? No, es que fue, es que fue, Él fue el que empezó, es que ella. Siempre, desde pequeñitos somos así. No es algo espontáneo en el corazón humano. Pero he aquí lo que nos dice el apóstol San Pedro, Depositad en Dios todas vuestras preocupaciones, Todas vuestras cargas. O sea que las cargas son los pecados, Por una parte las cosas que hemos hecho mal, Pero también las preocupaciones. Jesús nos dice, No anden agobiados. A cada día le basta su afán. De manera que, Las cargas también son dolencias que llevamos. Las cargas por lo que hicimos mal, Las cargas por no poder perdonarnos. A veces, ya hemos recibido el perdón de Dios, Pero somos nosotros, Los que no nos perdonamos. Ya que he mencionado antes la situación del aborto, Tristemente eso sucede cuando una persona ha llegado hasta ese extremo. Sabemos que la iglesia clasifica como de los pecados más graves, Ciertamente el aborto, y hay razones para hacerlo. Pero eso no significa que no haya una puerta de perdón, Para la persona que incluso ha llegado a eso. Y te repito, Dios perdona, Pero a veces es la persona la que no se perdona. Y yo me he encontrado personas que dicen, Después de que hacen su confesión, Dicen, y también quiero agregar algo, Hace 25 años, hace 30 años, Me hice un aborto. Y claro, uno siempre le pregunta, Pero usted nunca se ha confesado de eso. Sí, padre, lo he confesado muchas veces. Quiere decir que Dios sí ha perdonado, Porque Dios perdona, Pero tristemente la persona no ha podido perdonarse. ¿Qué quiere decir? Que está llevando esa qué? Esa carga. Y luego la carga de las preocupaciones. Que a veces, A veces son bastante razonables, Y a veces son casi ilógicas. Pero todos llevamos muchas preocupaciones. Preocupaciones de muchos géneros, ¿no? En ciertas edades la preocupación es, Si voy a encontrar el trabajo que yo quisiera, Si me van a admitir en la universidad que yo quisiera, O si voy a encontrar la pareja que yo quisiera, O la preocupación de cuánto me va a durar esta salud. Tenemos muchas preocupaciones. Y llegar a la verdadera oración de confianza, Y llegar a la verdadera oración de abandono, No es tan fácil. Pero esas cargas, Pero esas cargas, Nos hacen un daño muy grande. El llevar esas cargas, Hace que nosotros no vivamos a satisfacción, Ni el pasado, Ni el presente, Ni el futuro. Y por eso necesitamos ser liberados de esas cargas. No estoy llamando, por supuesto, A la irresponsabilidad. Estoy diciendo simplemente lo de Jesús, A cada día le basta su afán. Y a veces preocuparte más, No te hace más capaz de encontrar la solución, Sino que más bien te bloquea, Te bloquea profundamente. Así que ahí está el tema de las cargas, Y vamos con el último. El último es el tema de los fantasmas, Parecido a lo que antes decíamos, De las personas que están encadenadas a un resentimiento. Aquí llamamos fantasmas, O llamamos miedos, A esos temores oscuros, Que realmente no le hemos entregado a Dios. Hay personas que ven rondar el fantasma del desempleo. Soy el único que provee recursos en mi casa. ¿Qué tal que yo me quede sin trabajo? Y eso se le vuelve como un pensamiento obsesivo. Nadie lo está despidiendo, Pero la persona tiene ese pensamiento obsesivo. Muchas personas, Tienen también una circunstancia parecida, Un miedo parecido con respecto a su salud. ¿Quién sabe en qué momento se me va a desarrollar un Parkinson? ¿En qué momento ya viene, Ya viene como el, ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Espérate a ver, Alzheimer se llama eso. Ya viene el Alzheimer. Entonces viene el temor de la persona, Viene la obsesión, Y claro, cuando uno está por fuera, Cuando uno mira las cosas desde fuera, Uno no entiende la persona que está sufriendo esa obsesión. Pero hay gente que está sufriendo mucho por eso. Y hay gente que realmente está padeciendo mucho con esos fantasmas. Hay uno que, bueno, No sé si decirlo aquí en público, Es el fantasma de la feura, ¿no? Yo creo que, Que soy feo, ¿no? Que soy fea. Por eso fue un señor donde el psicólogo le dijo, Bueno doctor, yo tengo complejo de feo. Y dice el doctor, bueno, De complejo, nada, ¿no? Entonces, Mire, mire que eso puede ser serio. Claro, uno hace aquí un chistecito por aliviar, ¿no? Pero, pero eso es serio en ciertas personas. ¿Por qué? Porque la persona siente, Nadie me va a querer. Yo estuve hablando con un psicólogo, Porque estábamos tratando juntos a una chica, Que tenía una situación gravísima de anorexia, Que en un momento dado la llevó casi a la muerte. Estábamos ayudando él desde su psicología, Yo desde el don del sacerdocio. Junto con otras personas estábamos ayudando En esta situación muy fuerte, De un caso de anorexia grave. Y me decía este psicólogo, Que casi todos los casos de anorexia, Empiezan precisamente por un miedo. Si yo me dejo engordar, nadie me va a querer. Y viene una obsesión. Y el sentirse perseguidas, Casi siempre son mujeres, Pero hay casos de anorexia también en los hombres. El sentirse perseguida, Por esa sensación de no me van a querer, No me van a querer, No le voy a gustar a nadie, No va a haber nadie para mí. Se supone que hay 3.500 millones de hombres, Sobre el mundo. Pero ni uno de esos será para mí. Esa sensación de tragedia, Esa sensación de vacío, De soledad. Esos son fantasmas. También la soledad vuelve a visitar en otras circunstancias. Algunas personas por edad, O porque los hijos hicieron la vida en otra parte, Sienten con preocupación que se van quedando solas. Y la soledad, Pues no es agradable, No es lo que quisieran. Y ese fantasma de la soledad, Les va llenando de amargura, Y les va llenando como de manías, Y de cosas. Resumen. Hemos mencionado 5 dolencias espirituales principales. Las heridas, Las cadenas, Los muros, Las cargas, Y los fantasmas. Terminamos esta reflexión, Con una mirada, De admiración y confianza, Hacia Jesús. Lo que yo te quiero decir es, Jesús, Jesús ya lo sabe todo. Y así como tú eres, Con tus fantasmas, Y tus cargas, Y tus muros, Y tus cadenas, Y tus heridas, Así como tú eres, Así te acepta Jesús. Acuérdate que Jesús, Es el que me acepta como soy, Pero no me deja donde estoy. Esa frase a mi me fascina. Por eso la voy a repetir. Jesús, Es el que me acepta como soy, Pero no me deja donde estoy. Ese es Jesucristo. Y Jesús, En este momento, A cada uno de nosotros, Que tenemos estas historias, De heridas, Cadenas, Muros, Cargas, Y hasta fantasmas, Cristo, Cristo nos acepta así. Cristo no te necesita perfecto, Cristo te hace perfecto, A través de un camino, Que es el camino, De la fe, La esperanza, Y el amor. Es el camino, Por el que el Señor, Te va reconstruyendo, Te va sanando, Te va levantando, Hasta llevarte a su plenitud, Y una vida plena en Cristo, Es lo que se llama, En la teología católica, Santidad. Eso es lo que significa, Una vida plena en Cristo. Y el Señor, Quiere llevarte exactamente, Hasta ese punto. No menos de eso, Quiere llevarte hasta la santidad, Hasta ahí quiere llevarte. Pero una santidad, Que sea, Y que esté unida, A la sanidad, Sanidad, Y santidad, Son palabras, Que no solamente, Riman bien, En la lengua castellana, Sino que riman bien, En el corazón, De Jesucristo. Cristo, Te acepta, Como eres, Pero no quiere, Dejarte donde estás, Y por eso, Creemos, En el poder, De su espíritu. Yo creo que, Después de este recorrido, Muchos de los que estamos aquí, Hemos encontrado, Algo, Algo, Para presentarle, Al Señor. Ya sabes, Heridas, ¿Qué más era? Cadenas, ¿Qué más? Muros, ¿Qué más? Cargas, ¿Y qué más? Fantasmas. Pues vamos a, Presentarle al Señor. Yo, Mientras predico, Yo también pienso en mí mismo, Y digo, Yo también necesito. Todos necesitamos, Todos necesitamos. Vamos a presentarle al Señor, Lo que somos, Lo que tenemos, Lo que necesitamos. Cristo, Me acepta, Como soy, Pero Cristo, No me deja, Donde estoy. Amén. Amén. Todos necesitamos. Amén.